Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien, estamos en FIFA 15 Ultimate Team Hoy vamos a hacer un pack opening y recuerden que abajo en la descripción del video les queda la página fifasupplier.com Donde pueden comprar sus monedas a un buen precio y aparte de eso te cubre el IVA que te roba ahí cuando compras moneditas Son unos cabezones, así que ahí está abajo en la descripción Como les dije vamos a hacer un pack opening Vamos a ver si tenemos suerte, miren el equipo de la semana Hay varios jugadores que yo diría si me salen que haría brutal Pues en primer lugar obviamente Robin, esta carta de este loco así así No sé si es if o es if, la verdad no sé si ya ha salido dos veces Pero bueno es carta especial Y pues acá tenemos a Welbeck parce, miren eso, 86 de ritmo, 82 de regate, 81 de tiro Si es bueno la carta que yo tengo, imaginen a este loco así, sería brutal También está Isco que está excelente Un ritmo no es que tenga mucho pero yo creo que me quedaría con Hazard Pero bueno en fin, vamos a abrir unos sobres, donde están, acá pack de oros Y pues me dieron un sobrecito de esos que nos regalan por terminar todas las tareas del DT Y pues lo voy a abrir, en esto normalmente nunca sale nada bueno que digamos Así que pues vamos a ver y chiquillo, me sale disquemario, Fernández, Berr, Berr No dije nada, no dije nada, venga No, 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 o bueno si, todo esto por allá Muy bien chiquillo Y pues vamos a abrir unos sobrecitos, no hay sobres especiales Solo, pues están estos que siempre están ahí pero son unas pelles y no los abro Yo los abrí en el FIFA 14 y la verdad que no valió la pena Bueno vamos a abrir estos 84 mil moneditas que tenemos acá en estos sobresongos Pues yo creo que las últimas veces Uff, ¿quién es ese mani? Lo tengo hasta repetido No jodas parce, no jodas Seguimos con el siguiente sobresongo Vamos con la nariz para que salga ahí ahora en los mitos del FIFA 14 Que abrí con la nariz, abrí con todo, cierto, cierto loco Y realmente no nos salió nada para ser así que Que yo, ay Quintero ¿Cómo estás Quintero? Este lo que es de la portuguesa Está jugando bueno en la selección Colombia este cabezón Con otro sobresongo Con el codo porque es un codo Y es chichipato, y es cagaseco, y es culichupado Y es... Esta silla porque tiene esta cosa tan alta Ya, no pasa nada Aparte de eso no estoy mirando para que me salga algo muy bueno Vidic Oh, Cavani Cavani, loco Bueno, no sé acá cuánto Recuerden que este fue uno de los primeros buenos jugadores que me salió En FIFA 15, pero la versión de PC que hace tiempo no la abro Recuerden que esa fue la versión Ultimate, la versión Ultimate Team Y pues ahí debo de tener un montón Ay, vale muy poquito Cavani, güey Ahí debo de tener un poco de sobres de esos que supuestamente me dan cada... Cada ocho días Y pues los voy a juntar Y cuando tenga el... Si que era 20 o tenga los 40 Pues llegaré y habré parco opening de eso Porque... A ver qué pasa Para que vean que son una pelle de sobres Y que no vale la pena comprar la versión Ultimate Team Vamos con Hazard Hazard en la portada, chiquillo Este que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, ya no sé qué hacer en los sobres, güey Pues... Elies... Elis... Eliseu Este loco Pinta hasta bien, tiene un buen ritmo Ay, me regalan mis monedas Gracias, se agradece Esto es LIA de FI Y pues vamos a mandar todo esto al club Y vamos con Messi en la portada Y me arrasé, yo soy más bien cagadito Bueno, este lo voy a saltar ¿Quién? Siempre que salto a los jugadores No, no, no pasa nada bueno Lo que iba a decir es que... Yo soy más bien cagado para eso Tantos locos me dejan en los comentarios Parse Me salió no sé quién Me salió no sé cuántos Me salió qué, qué un pucho Y yo qué Pero por qué son tan de buenas, güey Y yo tan cagado Bueno DFC Pues la verdad No creo que me sirva mucho que digamos Pero vamos, 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 chiquillo Este es Agüero, no Agüero Higuaín Es Higuaín, no O algo así Donovan Donovan, chiquillo Bueno, otras mil moneditas Vamos a canjear Me sale la camiseta de Venezuela Un saludo para todos los loquillos de Venezuela Y cuánto vale Donovan Parece este loco Ni siquiera es disque No es oro brillante Qué triste, qué triste Y groseros Groseros con Donovan Seguimos acá Porque me sale tanto este loquillo Loco Dame algo Estás repetido No sé Creo que es hora de que me salgo Garay Tiene buena media Pero Bueno, claro que es un buen defensor Es un buen defensor Pero no No es que me sirva mucho que diga Eh, cómo quedaría el partido de Boca vs River Que era Que era cuando Era Era el ¿Qué? Era el jueves, ¿cierto? Me parece Que era más o menos No sé Un clásico Obviamente el mejor clásico Yo creo que lo tiene así Como el mejor clásico de Sudamérica Me parece Y pues obviamente Pues de Argentina Que son los dos mejores Bueno, no me voy a meter en eso Pero Pues son como los dos equipos más reconocidos Que tiene Eh, Argentina Y pues Creo que son los que Más títulos tienen Y cosas así No digo que Que son los más reconocidos Porque después cogen Y me Y me estallan los comentarios Diciendo Ah, Jesús Que no sé Esto es mejor Este Entonces para eso No Por eso no Nunca me pongo una camiseta Acá en Ultimate Team Digamos De un equipo Reconocido En Sudamérica Porque sé que Porque sé que obviamente La mayoría de los quiños Que me siguen en el canal Son de toda Sudamérica Son de toda Sudamérica Y pues también de España Entonces Normalmente escojo uniformes O escudos Que no haga referencia A ningún equipo De por acá cerca Para no formar En los comentarios Una discusión Estúpida No venga Venta rápida Chiquillo Pero la verdad Es que Que sobres más malos Yie Hazard Que me saliera Hazard Sería Putal Ese loco Le mantengo Muchas ganas Muchas ganas Montolivo No jodas Montolivo Y cuatro mil moneditas Yie 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 Bueno Sirven Casi se Se libra Oh Es que ya Ya llegamos al final Del pack opening No jodas Casi se Se libra El Bueno De ver raco Y abrir dos sobres Más chiquillo Sé que se puede Vamos Alaba Alaba Dame algo Últimamente Les ha salido Algo nuevo Algo bueno ¿Qué me dicen Los loquillos? Si ya han tenido Suerte O en realidad No les ha ido Muy bien Que digamos Como Como a Van Jelka Que 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 el link, caballe, no pasa, caballe vales algo loco, no creo que valga nada, bueno el día de ayer hice lo que fue un pack, una especie de pack opening, eso era, era que, MPES 2015 en my club o mi club y pues es bueno la verdad, nuevos fichajes, si quieren verlo pues acá al final del video los dejo y aparte de eso les dejo también el video que subió de GTA V que por cierto si les gusta y quieren ver mucho más pues ya saben como apoyan la serie y bueno gamers creo que hasta acabamos a llegar con este pack opening voy a mandar saludillos mando saludos para Sebastián Soba, Julián Sánchez, Mirko Galeano, Josua Brisseno, Rami 2005, Kerli Rocafuerte, X Gallo V, Santiago Peselin, Hans 58, Kitty Taco Productions, Wilmer Algoner, Leonap García, Arturo 777, Adrián Jiménez, Iván Córdoba, Emanuel Humana, Alba Barrera y para Juan Diego Ramírez, se me cuidan mucho gamers, ya saben que si quieren mucho más pues pueden dejar su like en los comentarios, pueden dejar todo lo que quieran y pues me pueden contar si han tenido suerte últimamente porque no, yo la verdad no he tenido suerte, se me cuidan mucho, suscríbanse si no lo están y nos vemos en el próximo video, suerte. ¡Suscríbete al canal!